Hola amigos de Loca Pasión, yo soy Susi Mora, presentadora, locutora y amante de la vida saludable. Y por eso hoy los voy a invitar a que vean una rutina de entrenamiento hardcore, que es una mezcla entre artes marciales y entrenamiento funcional para que podamos estar en forma. Así que vamos. El amor por los medios de comunicación sencillamente surgió. Yo estudié arquitectura un año, cuando salí del colegio pensaba que iba a ser abogada, terminé en arquitectura, me aburrí y en esos momentos que yo estaba muy perdido en la vida, por alguna razón llegué a Bogotá, sabía que quería estar en Bogotá y por alguna razón, no sé por qué y no sé realmente qué me impulsó, terminé tomando la decisión de estudiar comunicación social, pero siempre pensé que me iba a enfocar hacia el tema de comunicación organizacional. Entonces empecé como una doble titulación también con Mercadeo y a lo largo de la carrera me fui como enamorando del tema del periodismo, además de eso ya como que en mi vida personal empecé a relacionarme con personas que estaban en los medios de comunicación, no solamente presentadores, locutores, sino también actores, y me empezó como a traer un poco el tema, entonces empecé como a irme por ese camino y aquí estoy y amo mi trabajo como nada en el mundo. Yo creo que las palabras que uno se tiene que meter en la cabeza y en el chip es sacrificio, disciplina y disfrute, porque es que si uno no encuentra una disciplina y algo que a uno realmente le guste y a uno lo apasione, uno nunca va a encontrar resultados. Por ejemplo, con el tema de la equitación, que es algo que a mí realmente me apasiona, digamos que yo llegué a la conclusión de que bueno, es un deporte, exige un montón, no solamente al cuerpo, sino mentalmente, pero pues realmente no me va a ayudar a estar en forma de la manera en la que yo tengo que estar precisamente por lo que estábamos hablando y es, o sea, trabajamos con nuestra imagen, entonces pues sí o sí tenemos que estar bien y tenemos que estar fit y nos tenemos que ver bonitas. Este es muy cantaletoso, es como de mamás, pero es verdad. Hombres, sobre todo, regaño para ustedes, antisolar en la cara todos los días. Si quieren tener la piel bonita, si quieren que no les vayan a salir muchas manchas, muchas pecas, todos los días antisolar en la cara. Así vayan a estar dentro de algún sitio con luces, las luces artificiales a veces son peores que la luz del sol. Y bueno, ahora para estar en forma, digamos que cosas que no son tampoco un secreto, pero que muchas veces uno no las aplica. Mucha hidratación, mucha, mucha agua en el día. Si se van a suplementar, pues que lo hagan obviamente con asesoría de alguien que sepa. Y a ver, ¿qué más tipsitos? Nada, disfrutárselo mucho y quererse y no compararse con el otro. O sea, querer lograr las cosas para uno, no decir, ah, yo quiero el cuerpo de esa, no, yo quiero mi cuerpo, pero lo quiero así. Y así se van a poder lograr los resultados.